... Tras asambleas escolares y consultas en las delegaciones de toda la provincia, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba definió este martes la aceptación de la nueva oferta salarial realizada por el Gobierno Provincial. La misma establece tres escalones de aumento con respecto al salario de enero pasado, no al actual, a razón de 12% en julio, 12% en septiembre y 15% en noviembre. La Municipalidad de Villa Carlos Paz declaró el lunes el alerta naranja ante la crisis hídrica que afecta a la localidad. En sus redes, el Ejecutivo local instó a los vecinos a hacer un uso racionalizado del servicio y emitió una serie de recomendaciones al respecto. La bancaria declaró un paro por 48 horas en Bancor para el miércoles y jueves. Tras la falta de respuesta por parte del directorio de la entidad oficial, la Asociación Bancaria de Córdoba dispuso realizar un paro de actividades en todas las sucursales del Banco de la Provincia de Córdoba, Bancor, los días 14 y 15 de septiembre. ¡Gracias! ¡Muchas de vaissees! ¡Muchas sub mis costos del dolor de natación operacional! ¡Muchas sub mis costos en Michael Marcici,